But I still won't die, can't start a song Can't start a song, baby Oh, oh, él no va a hacer nada Si lo pillan por la calle, dice Si lo pillan por la disco, dice Si lo pillan por el área, dice Broca, pero no puede conmigo Y si hay alguien que me rompa Que no puede conmigo La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, can't you Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mí Lo que te haría Ooooh, wow Vamos a hacerlo contando No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no